Música Estamos con el consejero superior Adrián Ábalos por el claustro no docente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que este sector ha sido uno de los pilares fundamentales en el crecimiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué podías aportarnos al respecto? Bueno, básicamente creo que en esto de pensar la universidad desde sus inicios está claro que cuando uno habla con los compañeros ya jubilados se comenta mucho esto de los primeros pasos de los trabajadores no docentes en la universidad, en las oficinas céntricas, sus primeros pasos por el campus. Y bueno, lo relevante de que a mí siempre me queda muy marcado es como que no había tareas específicas en términos académicos, sino que eran los primeros pasos los trabajadores haciendo tareas mínimas sembrando las bases de la gran universidad que tenemos hoy. Entonces es muy recurrente en los trabajadores de mayor antigüedad, ya jubilados, comentar esos primeros pasos y emocionarse. Está claro que los trabajadores no docentes son una de las columnas vertebrales de esta universidad. ¿Y cuáles han sido las transformaciones que han cambiado esos primeros pasos para modificar el panorama o el escenario que tenemos hoy? Bueno, creo que esto hay que pensarlo integralmente, esto de cómo ha crecido la universidad en materia de edilicia, en materia de concurrencia estudiantil, todo eso pensarlo sin el trabajador no docente sosteniendo cada una de las tareas desde su lugar, sea con tareas de oficio, sea con tareas administrativas, sea con tareas legales. Creo que esa es la herramienta que sostiene y que ayuda a caminar a la universidad y a crecer en muchos casos. Bien. Adrián Ábalos, gracias por acompañarnos en esta celebración. Y en tu persona, por supuesto, también a todo el conjunto del sector no docente. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a todos mis compañeros no docentes, gracias a la comunidad en su conjunto y bueno, aprovechar en este momento para juntarnos y conmemorar como comunidad este gran esfuerzo que se hace desde hace 45 años.